qué tal amigos saludos para todos amigos espero y se encuentren bien el día de hoy bueno ahorita voy rumbo para la pesca señores acá ando cerca de las playas de palizades me tocó trabajar acá hoy en día entonces acá quedamos de vernos con Carlitos ahorita entre cuatro y media a cinco y yo creo que ya está ahí en la playa señores acá me estoy cambiando mi playa de la compañía este tengo mi sombrerito que hoy nos tocó trabajar en el sol señores me tocó lijar hoy anda empolvado ya me lavé la cara y todo el rollo entonces señores bueno ahorita vamos de pesca vamos a ver si sacamos algo de curvinas o algo de crockers a ver qué qué es lo que logramos sacar hoy así que bueno acompáñanos en este vídeo señores y pues ya saben hay un saludo para todos ustedes que siempre ven los vídeos la verdad que gracias por el apoyo que nos dan acá en el canal pescando y conociendo acá un saludo a su amigo iván entonces este gracias por el apoyo que nos dan acá en este canal pescando y conociendo y en el otro canal que tenemos también aventuras con iván este ahí estamos ya activos muy activos este la semana que pasó este subí un vídeo y el día de ayer también subí otro vídeo entonces señores ahí a los que gusten apoyarnos vayan y visítenos ahí en aventuras con iván ahí estamos bien activos puros vídeos de aventuras con familia y con amigos por supuesto bueno entonces señores este a nos vemos allá en el en la playa vamos a pescar acá en palizades a ver cómo nos va hoy ojalá y logremos sacar algo algunas capturas o algunos crockers o mojarras bueno no sé qué lo que va a salir este como les digo quedamos de vernos con carlitos este hoy en la tarde ya que son a las cinco vean este acá tengo mapa listo para irme entonces señores acompáñanos en esta aventura en esta tarde pesca ahí si sale algo ahí le vamos a mostrar y siempre me han preguntado qué carnada usamos para lo que es la pesca de de playa o en el mar o en las rocas y siempre usamos lo que es el mazo y también usamos camarón este bueno para pescar en agua salada hay muchas carnadas que se usan pero a por ejemplo pesca de orilla este funciona bien el camarón y por supuesto es bien efectivo el mazo que son las conchas negras que se quitan de las rocas este es cuestión de ir a sacarlas cuando la marea esté bajo para poder sacar algo y escoger las más grandes señores ya solamente se se abre y ya se se engancha con cuidado porque se cae bien fácil la la carnada pero lo que yo hago señores siempre agarro el mazo grande y le quito la pura vena de las orillas este con agua lances largo y esas venas ahí lo enrolla en el anzuelo en el vídeo que puse la semana que pasó fuimos a redondo beach ahí en ese vídeo ahí muestro cómo encarnó la pura vena del mazo grande ahora este cuando pesco con flotador las mojarras entonces ahí sí este a la mitad del mazo le pongo completamente lo que sale en la mitad de la concha y pues con eso este pesco las mojarras cuando hago lances bien cerquita pero cuando hago lejos siempre se cae entonces trato de poner la vena a algunas ocasiones lo amarro también pueden poner el mazo completo este solo lo pueden amarra con una línea porque la verdad que si este es bien suavecito se trata fácil pero bueno ahorita que llegue allá en el en el punto de pesca ahí les vamos a mostrar esta señores así que acompáñenos y ya ahorita voy a agarrar ahora sí como dicen por ahí camino para la playa y nos vemos ahorita señores hay saludos a césar y saludos a chui también saludos a william saludos a don ubaldo a doña silvia y también a pescando con el flaco que me dio un saludo en el vídeo que pasó me dijo mándame un saludo así que un saludo para el amigo pescando con el flaco este me ha mandado a pedir tu salud pero no me acuerdo la verdad este no pude sacar los nombres pero bueno ahí si gusta un saludo ahí me deja un comentario acá en este en este vídeo señores bueno ahora sí señores nos vemos por allá ahorita en el punto de pesca acá en palizadas le puse más o le puse las venitas del mazo porque si le pongo todo el mazo este dejen el muestro por acá lo que hice acá le saqué toda la hasta el mazo le saqué toda la vena que lo más duro porque si le pongo eso a veces se cae si no hace el lance lejos entonces le puse la vena del mazo y vamos a ver vamos a meter un poco al agua ahí se prende alguna si ok hay que se quede hay que se quede va voy a poner acá señores vamos a ver si logramos sacar algo por acá señores vamos a meter un pescado vaya a prenderse Hay que se quede Y con otro voy a estar aventándole así con la mano Ahí lo voy a tener agarrado A ver si se prende algo Una curvina, un crocker A ver que Que se prende señores, ahí está Ahí está, hey La primera señores Vamos a ver si Alguien viene encima, ven Viene encima en el agua Ah, sí Oh, man Está chula, man Vamos a ver señores Se lo sacamos porque Está bien bueno Wow, man Hit, hit, hit Sí, 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 sí Uh, alemán Está bien chulada, Carlitos Es lo que quiero hacer Es lo que quiero hacer, Carlitos Miren, ven Oh, miren señores La primera curvina de la tarde Señores Una chulada, ven Ay, ay, ay La primera curvina de la De la tarde, señores Ah Vean amigos Ah Allá andan, ah Ahí está, miren Mira, miren Mira, miren Es good, ah Está bonito Ajá Es bueno también Ya Ahí está señores Vamos a ver si sacamos otro Por acá Ahí trae El nene de Carlitos Uno, señores A ver si lo saca Vamos hijo Vamos hijo Vamos hijo Dígale que se acerque, men Que se acerque Miren Carlitos ahí Le dio la caña a su nene Para que lo Para que lo saque Vamos nene Vamos Alexis Duro, duro, duro Hijo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, miren señores Una buena curvina del nene Alexis Nice, miren Mira, nosotros lo tenemos con media Estamos teniendo la suerte Miren Hasta tarde Ey, lo peleó bien, va Lo peleó bien, les digo Ahí está, señores La primer cubina de Carlitos de la tarde Carlitos, la primera de la tarde, miren No, esta de aquel Alexis Esa es todo, Carlitos Eso es todo, nene Uno, señores Vamos a ver si no se nos va a quedar Creo que se enredó en la alga Como ahí viene Por acá viene Por acá viene Por acá viene Oh, man Ese está bien bueno Ese está bien Ese está bien bueno Mira Ese está bien bueno Está bien grande Está bien grande Una chulada Ve Ahí salió ese grande Ahí salió ese grande He sacado hasta ahorita No sé cuánto puede pesar Pero sí está Está grande la cubina Así que vamos a continuar Es la segunda Que ha salido ahorita Este Carlitos ya sacó una Y ya se le fue otra Ahorita también Ahí anda Ahí anda Carlitos Así que está buena la pesca Señores La verdad Con mazo Está muy buena A ver qué más sacamos ahorita Este A ver si logramos sacar algo más Señores Ahí estamos, amigos Vean, señores El segundo del Alexis Se fue Se fue Y papá Se fue, hijo Ya, ahorita Ahorita va a salir esa Ahí están, señores Ahí Ahí andan Picándolas Las curvinas Vamos, Carlitos Vamos, Alexis Duro, Alexis Duro, Alexis Duro, Alexis Duro, Alexis Eso es todo, hijo No te rajes, Alexis Despacio, Alexis Ahí trae un Una turbina El niño De Carlitos La segunda La segunda Vamos, Alexis Vamos, Alexis Vamos, Alexis Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, Carlitos Ay, ay, ay Qué chulada Ya se ve la jugada Mira, Carlitos Ahí está, Carlitos Qué chulada, papá Ahí está, señores Ahí van saliendo, amigos Ahí van saliendo 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 Por acá señores Vamos a ver, vamos a ver Ya el sol está cayendo señores El sol está cayendo El sol está cayendo Vean Vean La número 3 señores Ahí está La tercera de la De la tarde Vean Ya el sol cayó ahorita Ahí viene Carlitos con su niño Que al niño le dio un poco de frío Y lo fue a cambiar el carro Así que vamos a seguir señores A ver si logramos sacar algo más Pero ya es la tercera De vuelta Vamos Carlitos Ahí está el otro señores Vamos Carlitos Ahí está señores el otro Es todo Carlitos Otra señores Oh Una Una turbina pequeña Ahí salió una Una pequeñera Una pequeñona señores Ahí está Esa está buena Espérame Viene otra señores Esa está chulada Papá Ufale hermano Se va Se va Se quiere ir Se quiere ir Vean señores Una chulada Miren señores Esa está buenísima Vean amigos Ahí está Ahí va saliendo Para el ceviche señores Para el cevichito Buen tamaño Buen tamaño esta Esta turbina Mira hijo Otra Otra Ya Ya Vamos Bueno señor Vamos a seguir Carlitos Trae peleando una Ahí señores Vean Acá estamos en lo En lo oscurito Pero Carlitos Ahí trae una Vamos Carlitos ¿Qué será? No Es esa Pero está grande Está grande No Oh ya Está buenísima Oh papá Ahí está Vean señores Ahí Carlitos Vean Mira señores Qué buena Curvina Es todo Carlitos La que sigue Mira papá Ahí salió Un pequeño Shark señores Un baby shark Es un tiger shark Ajá Exacto Leopard shark No es un tiger shark ¿Tiger shark? Ajá ¿O sí? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes tú? Porque Porque Tiger sharks Están como así Y tienen como esas Jujabuñas ¿O sí mi hijo? Ajá Bien señores Un pequeño tiger shark Pequeno ¿O sí? Ok papá Vamos a entrar al lago Vamos a entrar al agua Para que siga creciendo Ahí está señores Ok señores Acá paramos la pesca El día de hoy Este Ya nos entró la noche Y la verdad Que estuvo buenísima La pesca hoy Ahí le Le pegamos Bien Bien bueno Este Los encontramos Las turbinas Y de buen tamaño La verdad Así que gracias amigos Por acompañarnos En este video Hasta el final La verdad Que se les agradece Siempre por el apoyo Y ya saben A los nuevos Suscríbanse al canal Que vienen más videos Nuevos en camino Y este Vienen otras especies Totalmente Nuevas Así que bueno Ahorita vamos a Acá les muestro algo Acá están Algunas Que están acá En la bolsa La verdad Que la bolsa Está llena Y Carlitos Ahí tiene otras También Así que Acá está Niño De Carlitos Mire Aquí está también Carlitos Carlitos Vámonos Carlitos Ya es noche Ya hay que ir a trabajar Mañana Si puede Carlitos Ya nos divertimos Un rato Simón Así que De nuevo De ir a cocinar Porque ahorita Todavía hay que ir a la cocina Simón Así que Carlos Este ya sabe Y gracias por Por este A invitarme Aquí a este lugar De pesca Y la verdad Que estuvo bueno Porque los encontramos No sé Ahí andan Si todavía Están picando bien Pero Ya es hora de irnos Simón Así que ahí estamos Carlos Y pues nos vemos En otro video Gracias Carlitos Simón Ahí estamos Bye nene Bye Adiós Eso hijo Así que señores Bueno Ahí estamos Y nos vemos En un video pronto Andamos un poquito De frío Porque Nos estamos metiendo Ahí un poquito En la ola Para sacarlos Porque La verdad que Nos mojamos algo Así que bueno Vamos a cortar el video Y este Ahorita vamos Y para la casa Y ahí estamos siempre señores Nos vemos pronto amigos